Bueno Beto, esto es nuestro nuevo hogar Acuérdate lo que dijo el dueño de la casa No quiero que hagas porquería Ni que hagas daño, ni nada, ¿vale? Porque si no, nos van a echar Tú tranquilo Que yo soy un perro de clase Claramente Mi casa Ya sabes, ya sabes porque Porque si no, sabes que te regreso Al centro de adopción Así que voy a... No, 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 no Vale, vale, confío en ti Ok, voy a jugar un poquitico aquí Sí, sí, sí A ver Fuguetes, habitación Por fin tengo una casa Que yo siempre quería Creo que los fíjoles me hicieron daño No me cago, no me cago Que me cago, que me cago Que me cago, ¿dónde cago? Uy, el maño está aquí De hecho la culpa Al pájaro Maravillosa jugar ¿Por qué huele tan mal aquí? Es verdad, huele muy mal, ¿no? Huele muy mal este lugar, ¿eh? Betofe ¿Qué te dije, asqueroso cochino? Oh my God Mira, qué sucio ¡Se cagaron! Nos dieron con una caca Pero yo no fui Mira, huele, huele No, 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 que eso ya estaba No te diste cuenta cuando llegamos Que no estaba, que no estaba Mira, huele el trapeador Huele a tu caca Mira, mira Puta, es que no me le pongan la cara, perro Es que Bueno Espero no estés haciendo algo mal A ver, voy a Voy a lavar el trapeador La vemos, la vemos Pero Pero Betofe ¿Qué haces? ¿Qué me? ¿Qué? 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 No puedo controlarlo yo Pero bro, que no puedes hacer eso Que sabes que nos van a abandonar afuera de la casa No vamos a tener hogar y vamos a ir de bajo el puente de nuevo No, no, no puede pasar eso porque tú limpia y yo cago Oh cielo santo A ver, voy a hacer algo en la cocina A ver, este es el baño, la cocina Voy a hacer la comida Ok Ahí está, ahí está A ver, ¿en dónde la hiciste? ¿En dónde la hiciste? Sucio Ahí está Vale Bro, bro, bro Pero es que tengo mal estómago y no puedo controlar mi caca Pero mi pana, ¿qué? ¿Dónde hiciste la otra? ¿Dónde la escondiste? En el baño En tu habitación Tú no eres capaz de hacer en el baño Porque mi habitación En mi habitación No, la habitación está arriba Ah, vale, vale Este no es el del hospedaje A ver ¡Chino! ¡Puerco marrano! Mis ojos Mis ojos ¡Comida! 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 Vale, voy agarrando todas las galletas Porque si no este perro las agarra ¡Pero Betofi! ¡En el pollo no! Bro, ¿qué es lo que íbamos a comer? ¡Sucio! ¡Sabe más rico! Que no, que no, que no, que no A ver, no tenemos casi comida Bueno, tenemos frutas Y lo único que nos queda es este pollo con huevitos y lechuga Yo que tú ya no lo como, eh Creo que lo pago de cagar No, que esto lo vas a comer eres tú, eh ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Pero se tiran del fuego! ¿Qué haces? Ay, no ¿Sabes qué? Ya me cansé de un perro y buena gente Ya me rebelé La rebelión de los perros ¡Pero nos vemos! Voy a la habitación de los perros ¿Cómo que me ha rebelado? ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡Estoy en la bañera! ¡Estoy en la bañera! ¿Cómo que te revelaste? ¡Oh, cielo santo! ¿Dónde está este sucio? ¿En la bañera? Pues si en la bañera no ya En la bañera en el segundo piso Para que no me bañes nunca jamás A ver ¿Cuál bañera, bro? ¡Que no puedo pasar para allá! ¡Quítate, perro asqueroso pulgoso! ¡No, no, no! ¡No limpies allá! ¡No limpies ni popó! A ver, a ver, a ver A ver Es que no puedes ensuciar el jacuzzi, bro Que aquí nos duchamos los dos juntos Como... ¡No, no, 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 no! Yo no me quiero duchar contigo Ni lo pienses, perro Que pienses que lo voy a bañar A ver, Beto, te voy a enseñar cómo... ¡Eso! ¡Ya, ya, ya! Y ahí se popó con un grande En el inodoro Pero ahí no, Beto Que ahí no es Mira, tienes que sentarte aquí en la tacita Y así, mira, mira Mira, mira cómo me siento Así lo sueltas ¿Ves? ¡Ah, no, no, no! ¡No, pero es más fácil cagar donde yo sea! ¡Donde yo quiera! ¡Ve! ¿Por qué estás tirando la silla, bro? ¿Qué, qué? ¡No! Es que sácame de aquí ¡Ya quiero irme a pasear! ¡Llévame a pasear! ¡Ya llévame a pasear! ¡No, joder! ¡Vale! Te voy a llevar a pasear Pero te comportas bien, ¿eh? A ver, vamos, vamos ¡Qué buen servicio! Bueno, antes de ir al parque, Beto Tengo que comprar algo para la comida Porque como dañaste nuestra cena Tengo que comprar otra cosa de nuevo ¡Ay, por Dios! ¿Por qué venimos aquí? Aquí es como para viejitos Gente soltera Bueno, eres soltero Pero es para gente soltera Que compra y no tienen que hacer A ver Pero es que me toca comprar Porque dañaste la comida sucia Que no entiendes Oye, pero ¿por qué trajiste el trapeador? ¿Para qué? Es que, es que Yo, yo te conozco, Beto Yo te conozco que vas a hacer algo Y pues siempre me traigo conmigo ¡No! ¡Oblígame, perro! Yo no soy Que aquí me comporto Como tú hagas las compras Yo, yo voy a ver que puedo Que me, que puedo ver Para que me compre Ah, le comportate bien Porque ¿sabes? Que aquí nos emiten muchos perros Y si, si, si Si te haces caca Pues nos van a echar del supermercado A ver, voy comprando Sí, tranquilo Esos frijoles Dije que no eran buenos Igual no es mi culpa Es la culpa de Kaplay Entonces voy a cagar En un lugar escondido Para que no se den cuenta Que fui yo ¡Ahí está! Ay, pero es que todavía Mira, me duele la panza Bueno, me voy a acercar con él Yo voy a decir que no pasa nada Y yo ojalá de seguridad ¡Hombre, profi! Es que huele horrible ¿Dónde dejas de la otra caca? Que, que en serio Esta parte huele como Huele como a frijoles Mira, es que huele a carnes frías Mira, carnes frías Pero pa... A ver, vale, vale Voy a... Sí Ay, imbécil Mira lo que hiciste es aquí ¡Cochino! Eso no fue mi culpa Eso no me fue mi culpa Joder, cochino A ver, gracias Dicho, mira Le voy a poner un sazón a esta comida Mira ¡No, Betofi! ¡Un sazón a esta comida! ¡Eso lo va a comprar gente! ¡Qué tan asqueroso! ¡No, no, no! Betofi, no van a echar de aquí Que eso lo va a comer la gente ¡Joder! ¡Oh, Dios mío! No, la gente va a decir ¡Yummy, yummy! ¡Qué rico! Y le va a gustar más Le estoy dando una poción de mi dosis De hermosura Atención al cliente del pasillo 2 El que tiene una mascota Es decir que se vaya antes de que llame a la policía Repito Atención al cliente del pasillo 2 Creo que... Creo que cagué en varios lados Y creo que ya se dieron cuenta Para su culpa es que eso ¡Qué es tu culpa! ¡Oh, Dios mío! Vente, Beto No, no, no La culpa es tuya por darme frijoles Sabiendo que yo tengo un estómago muy ligero ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Vente, vente! ¡Oh, cielo santo! Ya nos expulsaron de aquí Y no podemos comprar nada Ni el pochito Ni nada de lo que tenía No, no Pero tenemos la comida rápida Que podemos pedir hamburguesa Vale, voy a pedir un poco de hamburguesa ¡Betofi! ¡Dija, por favor! ¡Dipónelo en todos lados! Que por aquí llega la gente A ver, buenas Y que fue el regalo de bienvenida ¡Dile que me compre una hamburguesa! Con tres papas Y tres mostazas Vale, por favor Me dan una hamburguesa Con papas y tres mostazas Yo nos espero por aquí Gracias A ver, vamos a sentarnos por aquí Vamos a sentarnos Vamos a pegar nuestra comida Sí, sí, sí Por favor, no hagas nada Por favor Tú tranquilo Tú tranquilo Oye Betofi Espera Porque esa comida saca Sí, hombre Guácala Sí, qué comidota Pero deja de ponerle la sazón aquí Digo, la caca ahí Imbécil Bro, 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 bro Que así nos dieron la hamburguesa Con popó Pues a ver Cometela Bueno, no Cometela Ah, entonces ¿Quién se va a comer eso? Mira, aquí nos sirvieron ¿Y ahora cómo vamos a comer? Bro, bro Es que Es que me duele mucho la panza De hecho ¿Sabes qué? Quiero regresar a casa Ya sí, voy a regresar Pero vamos a regresar Sin nada A ver Vamos a casa Y me compro unas papitas Por ahí Antes de regresar a casa ¿Me puedes pagar un carrito? Subirme ese carrito No te has portado muy mal, Betofi No te has portado A ver Seguro 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 Prometeme que en la casa No vas a hacer ya nada Porque sabes que nos van a echar de la casa Algunos centímetros más tarde Te lo prometo Que no voy a hacer caca ya Me voy a portar re bien Pero Pero Betofi Pero mira que ñordo grandote hiciste Es que ¿Por qué arruiné mi momento? Ya no va a haber carrito para ti Vamos pa' casa No, perdón Vamos pa' casa Vamos, vamos, vamos Oh, Dios Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok, Betofi Ya estamos en casa Por fin casa Por fin a casa Quiero otro dueño Este dueño Este dueño Me trata mal No me lleva a un parque No me compra carrito A ver ¿Cómo quieres que te trate? Que te trate como rey Después de hacer Todas esas porquerías Por todo lado Ya sé Porque estás soltero Por eso nadie te quiere Pero Pero a mí Porque estás bien feo Y gritas Y me gritas Pero entiende Beto Que no quiero ir contigo A la calle Que no quiero vivir en un Ya quítate No, ya Esto es todo Betofi Ven Vamos Vamos a la ¿A dónde vamos? ¿A la juguetería? Al puesto de opción Te voy a llevar de nuevo Vente, vamos No, no, no Por favor, no No, no Pero te voy a solucionar ¡Suscríbete al canal!